En el instituto, antes de la fama, se dijo que yo había bebido un hámster y me había bebido su silla. Es mentira. No me bebí un hámster ni me bebí la sangre de nadie. Bueno, una vez empecé a salir la nariz y era que acababa de salir crepúsculo. Y yo dije, oiga, esta es la mía. Me puse un vaso debajo de la nariz y estuve diez minutos así. Y nada, el vaso se llenó un culín y dije, soy Eduard Kulen, qué guay, no sé qué. Soy de Lost Boys, tal, abrí de los ochenta. Y me la bebí y dije, pues no entiendo a los vampiros y tampoco es para tanto. Por esto estás me preguntando, pregunto. Prefiero una pizza a campo frío de jamón y queso con salsa cheddar. Nada, me la bebí y sabía a hierro. Sabía como un céntimo cuando lo chupas. ¿No has chupado un céntimo? Pues igual. Bastante underwhelming la experiencia.